Este 28, 29 y 30 de abril se llevará a cabo la segunda versión del Seminario Taller Latinoamericano de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones, CICOTEL 2014. Este evento es organizado por los Programas de Ingeniería Electrónica y Tecnología en Instrumentación Electrónica de la Universidad del Quindío. CICOTEL 2014 tiene el objetivo de compartir los proyectos que se están realizando en el campo la ingeniería electrónica y nuevas tecnologías y telecomunicaciones buscando una retroalimentación en términos de innovación. El evento contará con invitados especiales provenientes de distintos países, entre ellos México, Argentina y Brasil.